Hola, muy buenas a todos, aquí GeoKidsema con todos ustedes comentando. Bienvenidos una vez más al canal de Visual Display. Y os traigo una nueva serie al canal. Una serie de Call of Duty 4 zombies. Bueno, y ahora cuando se cargue esto, si algún día se carga, bueno, empezaremos la partida. Veamos. No me voy a poner esto. El funcionamiento de estos zombies es más o menos igual que el de Call of Duty 5, ¿no? Las armas son, como veis, también de modos gafados. Este mod es una puta pasada y, bueno, no te pides truco. Bueno, no te pides. No sé por dónde empezar. Venga, creo que es por aquí, ¿no? ¿Qué cojones? Mira, tú qué guapada. Coño. Mira, qué coño. Ay, me he echado para atrás. Qué locura. Vamos a ver. Qué locura, chavales. Vamos a ver. Esto es una especie como de mapa de... Coño. Tengo un poco más un poco de lazo y tal, ¿no? Mirad. O sea, es que mirad. Coño, si tengo... Ah. Mirad, este es el ping, ¿no? ¿Veis? Habéis visto el ping que tengo, ¿no? De vez en cuando subí, de vez en cuando baja. O sea, esto es una puta mierda. Y ping, pues es más o menos la conexión que tienes, ¿no? Y tal. Mierda. Ayuda, 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 ayuda. A ver. El ping es la conexión que tienes, ¿no? Y tal. Y si tienes poca conexión... O sea, si tienes poco ping, tienes una conexión de la hostia. Y si tienes mucho ping, pues... Tienes una mierda. Hostia, esto era una pechosa. Vale. Pues en el ordenador, los Infinity War no te dejan jugar con mando. No sé por qué, ¿vale? Aquí quitaron los drivers y solo puedes jugar con el teclado y con esto. A no ser de que te bajas un programita. Pero el programita, como que es una basura y prefiero jugar así. Ay, hola, hola. No sé si decirles que estás saliendo en YouTube. A ver qué me dicen. Está muerto ya. Venga, sí, lo voy a decir. A ver qué me contestan. No sé si has pierdo. Alguien que hay cola. ¡Toma, al principio le estoy dando! ¡Cada con la puta! Esto es una mierda, ¿eh? Es como que se me bajan... Creo que es esa arma. La que me baja los French. Me voy a quitar. ¡Coño! Vale, voy a decir mi canal. ¡Vamos a ver! Es una arma es la polla. Así de claro. Vamos a ver aquí. ¡Coño, que te mueras, vito! ¡Oh, Dios! ¡Pero cuánta peña! ¡Ah, si me voy a poner esto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a matar gente! Bueno, llevemos a la gente que muere. ¡Vamos a matar gente! ¡Venga, tío! ¡Puta mierda de arma! ¡Vamos! Gracias, ¿no? ¿Qué haces por ayudarme a ser revivido y tal? Vale. ¿Esa arma de cerca? ¡No! ¡Mierda, tío! Me gusta más que me meterme en esta mierda. A ver, un momento. ¡Vamos a ver! ¡Aaah! ¡Muérete! ¡Vamos, que se mata acá! ¡Vamos a ver! ¡Ya! ¡Joder! ¿Qué pasa aquí, tío? Que disparo y no se mueren los cabrones. ¡No, pues nada! ¡Bueno! Vamos a ver, voy a comprarme otra arma porque ya me estoy quedando sin omisiones casi. ¡A esa no, tío! ¡Que esa es el área! Me voy a mentir. ¡Dios! ¡Lo que dice el Kratos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Logadictos de mierda, tío! ¡Es que hay drogadictos en todas partes, tío! ¡No, no le ponga! ¡Un salvo para Kratos! No sé si os dudo que veas este Kratos, pero si lo ven, a ver qué dice. ¡Joder, tío! ¡Ay! Voy a revivir a Jack-Lagin, tío. Ver qué pasa. ¡Ah! Bueno, el lag aquí es bastante impresionante. Ah, me parece que este hombre está marchado, ¿no? Yo lo voy a revivir para que me... ¡Venga, coño! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vale. ¡Ah! ¡Que te mueras, coño! ¡Joder, puto! ¡Ya! ¡Qué asco, tío! ¡Venga, vamos a comprarme arma ya! ¡Que no me salga la cosa esa, por favor! ¡Que me salga un arma decente, tío! No hay mal que por bien no venga. ¡Venga, sal, hijo de puta! ¡Que te hagas! Vale. ¡No, no, no, no! ¡Joder! Nada, me aguanto. Y me voy a por algo de herida. Vale. Bueno. Vamos a ver qué pasa aquí. Nueva... Bueno, vale, venga, pues vamos... Vamos a pillar más armas a ver si me sale algo mejor. Oye, no me sale. ¡Pero qué mierda! ¡Este juego me ha atimao! ¡Hos de puta! ¡Qué cabrones, tío! Bueno, por lo menos me dan un arma que esté censo, tío. ¡Pero qué hijos de puta! ¡Pero qué chico que quiero mi pescola, cabrón! ¡Venid, gallinas! ¡Qué Kratos este me cae bien! Sinceramente. Bueno, vamos a meternos en la pirámide, ¿no? Bueno, que aún no hemos entrado. ¡Ah, que están aquí! ¡Van a ti! La moxiquita es muy dramática, ¿no? O algo así. Con intervención y todo, chaval. ¿De qué? ¿De qué? ¿Pero qué haces, alma de cámbara? ¿De qué haces? ¿De qué haces? Bueno, pues vamos a entrar en la pirámide. ¡Está guapa, tío! ¡Está chula! Este mapa es la polla. Bueno, a ver. Esperamos a que salga. Nah, ya se lo cargan. Me voy a ir donde antes, porque me parece que va a ser mejor. Vamos a ver... Ah, no, espérate. ¡Hijo de puta! Vale. Vamos a ver. No hay nadie allá por ahí. Vamos a esperar que... ¡Joder! Puto la... Puto la... ¡Alexis! ¡Qué nombre más originado! ¡Joder! ¡Tío! Ah, mira, me voy a volver más antes. No, es que... Pero este chaval es tonto. No sabe que el ping, cuanto más alto, mejor. Un ping de 40 es la polla. Yo tengo... Mira. Yo tengo ping de 114. De ahora está bien, pero cuando... Cuando me baja de verdad, me baja 800 y eso ya es injugable. Es verdad. Mi conexión más quieto. Pero no me quejo tanto, tío. Luego la gente que dice... ¡Ay, chiquito! ¡Bua! Yo no sé lo que es la mala que me encanta. Bien, me da más de nada. No entiendo esto. O salvo. Oye, tú largo. Yo llevo aquí esperando media hora, cabrón. ¡Ah! ¡Pero sé que te va a perder! Venga, vamos. ¿Pero qué ha pasado? Vamos a ver, pero... ¿Pero de dónde sale esto? ¿De repente sale de la nada? Pues sí, sí, sale de la nada, tío. ¡Salen de la nada! No sé. 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 Me imagino que esto lo dividiré porque esta partida está siendo muy larga. ¿Pero cómo salen atravesando la pared, tío? Bueno, pues eso, que esta partida está siendo extremadamente larga y tendré que recibirla en paz. Para que esto... ¡Ah! Vamos a entrar otra vez por aquí. Me ha hecho gracia. ¡Ah! ¡Dejemos atravesar el futuro, tío! Ahora mismo estoy en mi mismo mapa, si lo que me muestro va a pegar, ¿no? He visto, por lo visto, aquí necesitaba miniatura. Bueno, yo voy a ir en funciones. Es que, joder, no me gusta no tener munición de la M9, tío. Me gusta no tener munición de la M9, tío. Me gusta no tener munición de la M9, tío. Me gusta no tener munición de la M9, tío. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, al final, ¿cuál puedes gastarme los tres sabores culos para eso? El mapa hay que decir que está chido, eh. Está muy chido. Y la música me está rayando un poco, pero bueno. Ya está. Aquí he estado yo mucho mejor. Vamos a poner aquí parricadas. Bueno, este si no me las quito y tal. Vale. Vamos a hacer un texto. Vale, no tengo ni puta idea, Lorce. No me insultéis. Yo creo que he hecho una ronda más aquí y me voy. Porque esto está siendo un poco raro. Por un hackeo. Por eso puede subir ahí. Por un hackeo. Rapiz, eh... Polar, eh, gilito. Bueno, ¿para qué me acerco? Si es que pienso fuerte. Bueno. ¿Pero qué me ha dado, tío? Pero fíjate con los de otros. No pegues a mi amigo. ¿Y por qué le pegues? Joder. Estos cambios de dirección que tienen tan... ...cuadro de la... Oye, que te mueras. ¡Homor! Vale. Cuando tú vienes a por mí, ¿no? No puedo. ¡Venga, tío! ¡Venga, no puede ser! ¡Ese no puede ser! Mira, me voy a ir. ¿Ya está? ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! Gracias por ver el video.